que cosa ha llegado mejor lo mejor de este programa llegó ahora que está feliz porque pero antes de decir cuál es el doble de este cumpleaños nos vamos con jl producción ahí están todas las informaciones para que usted se comunique y también tenemos A los nanas Hay que decirlo Ah, díganlo usted Porque ellos trajeron Trajeron algo nuevo Una producción nueva muy buena ¿Tú supiste? Me interé Entonces Hay que decirlo ahora Los nananinas que están ahí ¿Tú supiste? Yo me interé Vamos a ver Esta recomendación que tenemos ahí para los muchachos De los nananinas Ahí ya pudieron ver Como están los nananinas Como están las producciones nuevas Los muchachos siempre están Día a día Con lo que están pasando Ya están blanquitos Los muchachos ya Eran presos Ahora son morenos Ay, que malo ¿Cómo que ahora son morenos? Ahora son blanquitos No, no está entrando Tú sabes que nosotros Los cómics Los chistosos Siempre estamos Relajando Y por eso es para que la gente Se lo goce Tú sabes No sé Unos comunicadores Como de Fabrero Así ¿Por qué? ¿Cómo llaman ellos Dinamistas? ¿Por eso? Porque como espontáneo Ah, pero Así como yo cumplo años O sea, yo tengo que darme El bombo yo primero Ay, qué malo Ay, qué malo Que cumplió años Ya él lo cumplió ¿Ya él lo cumplió ya? Sí El miércoles ¡Guau! Es que le dio entonces La champaña El Willy Todo se me tomó La cerveza La comida Yo lo tomo Toma Ay, ay, ay Pero así me voy yo Bueno, este domingo La celebración Yo lo voy invitando Así mismo Véngate ahora Ay, si me voy a vengarte Ni siquiera un bizcochito Me mandó Óyeme Es más Me saludo Hola, hola, hola Él me dijo Hola Pero usted sabe para qué Mi amor Mi hermanita linda Salúdame Dame mi felicitación Ah ¿Y el bizcocho bello? El chiste de champaña O la sidra Que a ella le gusta Nosotros relajamos A todo el mundo Nos relajamos Mándale la botella Y miren la foto La foto que me mandó Yo le dije Manda otra Me mandó otra Con la familia Ah, bueno Ahí está la foto Yo voy a decir Que va más por ti ahora Ay Mándale la sidra Que ella está esperando Ahí porque Tú me la llevaste Ni mi foco Ni la mentira Ni la Mándale a ver la sidra Para que Ella no te destituya De la familia Me dijo Mira, yo lo voy a hacer Pero yo sé Que tú no vas a venir Porque vive lejos Yo le dije Bueno, yo te está lloviendo Estaba lloviendo este día Yo no puedo ir Fíjate que bien Ah, pues así que sí Entonces señores Que tenga mucha salud Que tenga mucha salud Que tenga prosperidad Tanto económicamente Que tenga unión familiar Porque me di otra vez Ok Ya está tranquilo Ok Que esté tranquilito ahí Que esté tranquilito ahí Y que me cuide A mi mamá Bendito 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 a mi mamá Es mi mamá Yo le digo mamá A todas las mamás Que tienen hijos Ay ya Con mucha felicidad Que lo disfruten mucho Así que ya ustedes saben Mándan tú Para donde vamos nosotros ahora Ay, para donde los niños Los es Keiche Que están preciosos y bonitos Bueno señores Nos vemos en un rato Mi esperanza eres tú Mi año nuevo eres tú Déjame volver Déjame amanecer Déjame volver Déjame volver ¡Suscríbete al canal!